hch sucesos el día de ayer en horas de la noche fue acribillada a una mujer de 21 años de edad cuando ésta se conducía en un vehículo tipo camioneta la mujer fue identificada como alba good almentares de 21 años de edad originaria de puerto lempira departamento de gracias a dios good fue ultimada de más de cinco disparos en el momento que salía de la colonia la pradera número 2 por sujetos que se conducían en una motocicleta según vecinos de la infortunada mujer era una joven muy amigable y deja un niño de cuatro años de edad por el momento se conocen los móviles que pudieron haber originado esta muerte este es un informe enviado desde la ciudad de la ceiba por su corresponsal ramón maldonado con imágenes de carlos córdoba muy buenas hch sucesos